Entusiasmado, ¿no? Entusiasmadísimo. De verdad te lo digo. Aparte leí el contrato, también me pareció fantástico. Lucas, de verdad, de verdad te quiero agradecer que hayas confiado en mí para este proyecto. Yo sé que el documental es muy grosso y aparte también sé que vos tenías muchas ganas de que yo lo haga y yo tenía muchas ganas de hacerlo. De verdad te agradezco muchísimo. Te puedo llamar en cinco minutos, cinco o diez minutos, termino un tema y te llamo, ¿sí? Sí, sí, de verdad, cinco minutos. Chau. Hola, gracias por aceptar un café conmigo. No, sí, Lucía, estoy tapado de laburo. Estoy hablando con un productor de National Geographic, muy importante para mí. Es la oportunidad de mi vida. Me acabo de confirmar que la oportunidad de mi vida se hizo realidad. ¿El documental sobre la India? Exactamente. Ah, qué bueno. No, bueno no, excelente. No, bueno. Pero sinceramente no tengo muchas ganas de hablar con vos. Es que es importante lo que tengo que decirte. Si no, no hubiera venido. Es que no sé. Ahora me decís que es importante, pero de verdad, no sé, no tengo ganas de hablar con vos. Aparte, ¿por qué te tengo que dar explicaciones? Ni siquiera me pediste disculpas. O ahora me venís a explicar por qué me vas a poner en segundo lugar como sé siempre con fierro. Eso me vas a explicar. No es lo que necesito. Necesito irme a la India. Con el documental que soñé, con el presupuesto que soñé y estar dos años separados de vos. Juan Cruz, mi intención no es joderte. No sé si es tu intención, es joderme, pero lo hiciste. Tus ambivalencias, tus insoportables contradicciones. ¿Sabes qué, Lucía? Yo te banqué. Te banqué, te amé. Te amé con locura. Quise armar una familia con vos. Quise tener un hijo. Pero te tengo que decir con el corazón. Si yo hubiera tenido un hijo con vos, no sé si me lo bancaría. No sé cómo sería nuestra vida. Y no quiero ser agresivo, sinceramente, pero tengo que hablar con el productor. Tengo que definir este proyecto. Es muy importante para mí. Eh, sí. Si tenés razón, fue un error haber venido. Creo que sí, que fue un error. Adiós. Adiós. Lucas, sí, sí, discúlpame. No, 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 no pasa nada. Escuchame una cosa, ¿cuándo sería el viaje? ¿Mañana?